Como parte del proceso de divulgación interna y de consenso integral en temas que competen a la entidad, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental realizó con sus colaboradores la primera Asamblea General del año 2017. El Administrado General Ingeniero Irving Holman destacó los logros alcanzados y el gran trabajo en equipo que se efectúa para desarrollar los proyectos que modernizan la gestión gubernamental. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental hizo entrega a la Asamblea Nacional de Diputados de la Memoria Institucional correspondiente al año 2016. La entrega se da en cumplimiento del artículo 198 de la Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 26 de la Ley 6 del 2002 sobre transparencia en la gestión pública. Con el fin de dar a conocer los proyectos y aplicaciones tecnológicas que se desarrollan para la modernización del Estado, la Ingeniera Anabel Brose de Tapia, Directora Nacional de Arquitectura Tecnológica, participó del primer conversatorio Panamá Apps y Hub Digital, organizado por la Asociación de Medios Digitales de Panamá. Estuvimos conversando con los miembros de la Asociación de Medios Digitales sobre Panamá Apps y el Hub Espacial. Estuvieron muy interesados sobre cómo se realizan los desarrollos de apps y las tecnologías. Nosotros les conversamos sobre las nuevas tendencias en los desarrollos de apps y todo el contenido que posee el repositorio gubernamental que es Panamá Apps. Panamá Apps, todos los ciudadanos pueden descargar los apps de forma segura porque ese es el medio oficial de los apps del Estado. El Hub Espacial también es un área donde tenemos todos los mapas que realiza el gobierno junto con los datos geoespaciales, así que también pueden consultar nuestro audioespacial para obtener esa información. También les comentamos que nosotros estamos apoyando al Estado y a todo el país para el momento de desarrollos de cualquier tipo de programa porque estamos seleccionando y pidiendo sobre todo que los desarrollos sean desarrollos a la medida. Eso ayuda a desarrollar más la parte y fomentar la parte de los programadores y que sobre todo que sean programadores panameños y que se queden con el know-how de cómo realizar la programación y sobre todo de tecnologías tan importante como son los apps.